Hola, bienvenido al programa Vuelta al Yoga. En este programa de 12 clases vamos a trabajar de manera integral todo el cuerpo y también la mente. Estas prácticas tendrán una duración de media hora aproximadamente y hoy en el primer día trabajaremos todo el cuerpo de manera integral. Espero que disfrutes este programa, espero que disfrutes tomándote este tiempo para ti y que la práctica de yoga se convierta en un ritual diario formando parte de tu rutina. ¿Empezamos? Para el primer día necesitarás un cinturón de yoga si lo tienes y un bloque. Si no tienes estos elementos puedes buscar otros elementos en tu casa que cumplan la misma función o puedes realizar esta práctica sin ellos, no te preocupes. Empezaremos sentado sobre nuestros talones o escogiendo otra opción si es más cómoda para vosotros. Una vez encuentres esa postura, cierra los ojos y empieza a llevar la mirada de fuera hacia adentro. Dejando oír los ruidos externos, dejando oír las preocupaciones internas y buscando un foco, un anclaje, el momento presente. La respiración, muy importante en la práctica de yoga. Hoy vamos a empezar inhalando por la nariz en 4, 3, 2, 1. Exhalando en 4, 3, 2, 1. Inhala en 4, 3, 2, 1. Exhala en 4, 3, 2, 1. Inhala en 4, 3, 2, 1. Exhala en 4, 3, 2, 1. Inhala en 4, 3, 2, 1. Exhala en 4, 3, 2, 1. Inhala en 4, 3, 2, 1. Exhala en 4, 3, 2, 1. intenta mantener la respiración como una constante en tu práctica inhalando y exhalando por la nariz contando hasta 4 abre los ojos lleva las manos hacia delante de manera que las manos queden justo debajo de los hombros y las rodillas justo debajo de las caderas desde aquí al inhalar arquea la espalda lleva el pecho hacia delante eleva la pelvis y mira hacia delante exhalar redondeando la espalda elevando la parte central de la columna y llevando la mirada entre las piernas y nada en la postura de la vaca abriendo el pecho y exhala en la postura del gato redondeando la espalda estirando todas las costillas inhala abre separa los hombros de las orejas exhala redondea aprieta bien con manos y rodillas son tu raíz una última vez inhala abre pecho y exhala redondea postura en el gato desde aquí dejando las piernas como están vamos a empezar a caminar las manos hacia delante para buscar la postura del discípulo bajar la frente a la esterilla y empezar a abrir pecho y hombros y nada aquí y exhala por la nariz recuerda tu respiración constante profunda inhalando en 4 y exhalando en 4 sin prisa pero sin pausa una respiración más inhala y exhala deja ir camina las manos de vuelta hacia ti a una distancia intermedia entre la vaca y el gato y la postura del discípulo los índices miran hacia delante el dedo pequeño casi toca los extremos de la esterilla y los pulgares van el uno hacia el otro la mirada la situamos entre nuestros pulgares los dedos de los pies tocan la esterilla y llevamos los talones hacia detrás empezando a crear fuerza caderas también van hacia detrás nos quedamos aquí un momento después lentamente vamos a ir elevando las rodillas manteniendo las rodillas dobladas creando una línea desde nuestras manos hasta nuestra pelvis y después doblando una rodilla y la otra una rodilla y la otra la rodilla y la otra buscamos la quietud en el perro boca abajo el primero de la práctica adho mukha shvanasana desde aquí inhala la plancha alinea tus hombros con tus caderas y exhala el perro boca abajo caderas hacia el cielo espalda muy larga hombros lejos de las orejas creando espacio y nada vuelve a la plancha y exhala la caderas al cielo dos veces más contando hasta 4 in a la plancha y exhala y exhala en 4 perro boca abajo una última vez y en a la plancha y exhala perro boca abajo paso a paso llevando los pies hacia el inicio de la esterilla exhala manos a las caderas e inhala para elevar el pecho sin encontrar cada sana la postura de la montaña entrada sana fíjate que tus pies estén separados a la altura de las caderas el abdomen activo cuádriceps activos y pelvis en retro versión deja ir las manos palmas miran hacia adelante y nada aquí en 4 y exhala en 4 y nada 4 sigue activo no te pienses que es una postura pasiva porque cada sana no lo es es una postura que nos da mucha información sobre nuestra postura en el día al día nos ayuda a tomar consciencia de corregirla una inhalación más y exhala deja ir vamos a practicar cuatro saludos al sol dos por cada lado al estilo si van anda inhala eleva los brazos hacia arriba exhala manos a la tierra flexión de caderas y nada media altura lleva el pie derecho hacia detrás rodilla al suelo está la plancha y baja rodillas pecho barbilla y nada en media cobra exhala exhala toca deditos caderas hacia detrás perro boca abajo adho mukha shvanasana inhala 1 exhala 1 sigue elevando la pelvis y apretando con tus manos inhala 2 exhala 2 inhala 3 y exhala 3 dobla rodillas mira hacia delante y nada pie derecho entre las manos exhala pie izquierdo hacia delante uttanasana inhala eleva las manos juntas en el pecho y deja ir vuelve atadas exhala inhala eleva los brazos hacia arriba exhala manos a la esterilla inhala media altura pierna izquierda hacia detrás exhala derecha hacia detrás dobla rodillas pecho barbilla inhala cobra baja exhala dedos a la esterilla caderas hacia detrás abre bien las manos coloca la cabeza entre los brazos y eleva caderas perro boca abajo inhala 1 exhala 1 exhala 1 inhala 2 exhala 2 inhala 3 y exhala 3 dobla rodillas mira hacia delante inhala lleva el pie izquierdo hacia delante exhala el derecho también coronilla baja caderas suben uttanasana inhala lleva los brazos y exhala relaja primera ronda con cada pie vamos a por la segunda inhala lleva los brazos mira hacia arriba exhala uttanasana inhala pierna derecha hacia detrás exhala izquierda también baja rodillas pecho barbilla inhala sube a la cobra o perro boca arriba urtva mukha svanasana exhala desde aquí sube caderas almohadillas de los pies a la esterilla almohadillas de los pies a la esterilla alarga los brazos alarga los brazos uve invertida inhala 1 exhala 1 inhala 2 exhala 2 inhala 3 y exhala 3 dobla rodillas mira hacia delante inhala pie derecho entre las manos exhala 2 exhala el izquierdo se une la coronilla baja uttanasana inhala eleva los brazos y exhala des relaja última ronda con el pie izquierdo inhala eleva los brazos exhala vuelve las manos a la tierra el cuello se relaja inhala pierna izquierda hacia delante exhala derecha también bajamos rodillas pecho barbilla final sube abre pecho encuentra urvamukhasvanasana el perro que mira hacia arriba las rodillas no tocan la esterilla exhala cadera suben deditos a la esterilla v invertida el perro que mira hacia abajo nota el estiramiento en la parte posterior de las piernas separa escápulas alarga columna inhala 1 exhala 1 inhala 2 exhala 2 inhala 3 y exhala 3 doblas rodillas mira al frente lleva el pie izquierdo entre las manos al inhalar exhala derecho se une uttanasana inhala eleva las manos llévalas al cielo y al exhalar relájalas en el pecho coloca una mano sobre la otra y vuelve a tu respiración si estás cansado o si la mente está dispersa recuerda que solamente tienes un trabajo durante la práctica inhalar en cuatro por la nariz y exhalar en cuatro por la nariz llevando el foco al momento presente te ayuda a estar más centrado en lo que estás haciendo atraer conciencia sobre tu cuerpo y por tanto a evitar lesiones manteniendo el alineamiento correcto lleva las manos a las caderas y abre el pie izquierdo hacia el lado separa bien los pies si alargas los brazos y trazas una línea desde tu muñeca a tu tobillo deberían estar uno encima del otro desde aquí los dedos de los pies vienen un poco hacia adentro y los talones ligeramente hacia afuera manos a las caderas inhala abre pecho mira hacia arriba y al exhalar flexión desde la cadera manteniendo una columna larga paralela con el suelo deja ir las manos inhala aquí y exhala aquí imagina que tu espalda es tan plana como la superficie de una mesa el cuello también y la cabeza le sigue y poco a poco vamos a convertir esta mesa en un tobogán llevando las manos hacia los pies la coronilla hacia abajo espalda vertical deja ir el cuello cada vez que inhales sube un poquito y al exhalar baja la respiración no sólo nos sirve para mantener la mente ocupada en el momento presente sino también para llevar las asanas más allá inhala un poco y exhala dóblate un poco más explorando tus límites sin dolor pero con sensaciones inhala vuelve a la mesa exhala manos a las caderas y inhala sube desde aquí abre el pie derecho el talón derecho y el arco del pie izquierdo están en línea las caderas también doblamos la pierna derecha de manera que creamos un ángulo de 90 grados alargamos los brazos paralelos al suelo y encontramos nuestro guerrero 2 mantenemos aquí la atención y la respiración y nada 1 exhala 1 y nada 2 exhala 2 3 alarga la pierna derecha lleva el brazo derecho hacia adelante las caderas se mueven en dirección opuesta la mano después va a ir a buscar la pierna o si tienes un bloque un libro lo que sea lo puedes colocar al lado del pie y colocar la mano encima en cualquiera de los tres ángulos así la mano derecha y los pies hacen presión hacia la tierra mientras que la mano izquierda se eleva hacia el cielo creando una línea de energía desde la tierra hacia el cielo intenta estar en un solo plano y lleva la atención a tu cadera intenta que esté alineada con todo tu cuerpo no que vaya hacia detrás ni hacia adelante buscamos alineación en esta práctica un poco más jata no nos movemos tan rápido de una asana a la otra dejamos tiempo para respirar para estar en la postura para buscar la alineación y así activar el cuerpo y prevenir lesiones lleva la mano izquierda a la cadera mirada al suelo e inhala sube vuelve al centro y cambia los pies el pie izquierdo mira hacia afuera puedes colocar el bloque ya directamente al lado del pie izquierdo aquí el talón izquierdo y el arco del pie derecho están en línea empezamos a doblar la rodilla izquierda alargamos los brazos paralelos al suelo llevamos la atención al brazo de atrás que muchas veces se va hacia abajo buscamos que estén en línea la mirada va hacia el dedo del medio y respiramos con atención con intención viviendo la postura estando en este momento una práctica de yoga es una práctica que para estar firmemente enraizada requiere tiempo requiere tiempo requiere constancia y requiere honestidad lleva las caderas hacia detrás alarga la pierna izquierda lleva la mano izquierda hacia adelante y hacia el bloque o hacia la pierna desde aquí busca tus raíces eleva el brazo derecho hacia el cielo lleva la mirada hacia la mano derecha y encuentra trikonasana del triángulo qué quiere decir que la práctica de yoga requiere mucho tiempo pues toda una vida toda una vida de aprendizaje qué quiere decir constancia pues que hay que practicarlo cada día y no tiene por qué ser yoga en la esterilla exhala lleva la mano derecha a la cadera la mirada al suelo y inhala elévate lleva de nuevo las manos a las caderas los pies miran hacia adelante y desde aquí inhala profundamente exhala deja ir entrelaza las manos detrás de la espalda llévalas hacia abajo abre el pecho en direcciones opuestas manos y pecho y al exhalar el pecho bien hacia abajo y las manos hacia arriba siguen en direcciones opuestas pero con la misma intención dos respiraciones profundas contando hasta cuatro inhalamos y exhalamos con la misma velocidad inhala sube lentamente manos a las caderas retiramos el bloque y volvemos al inicio de la esterilla desde aquí inhala eleva los brazos hacia arriba exhala llévalos a la tierra guttanasana inhala media altura exhala manos a la esterilla pies hacia atrás plancha baja rodillas pecho barbilla inhala cobra o perro boca arriba exhala lleva las rodillas al suelo dobla los talones y siéntate alargamos las piernas separamos la carne de los isquiones y buscamos el contacto con nuestra esterilla talones e isquiones nos enraizan a la tierra podemos colocar las manos al lado de las caderas para ayudar a nuestra espalda a encontrar una línea larga los pies están activos ¿qué quiere decir activos? quiere decir que están con los dedos mirando hacia arriba y hacia ti de manera que los cuádriceps y los gemelos se activan si los activas demasiado incluso los talones se levantan pero no queremos tanto desde aquí lleva las manos hacia arriba y poco a poco llevarlas hacia adelante aquí si lo necesitas puedes usar un cinturón lo colocas al lado de los pies cuando lleves las manos hacia adelante agarras los lados del cinturón inhalas para abrir el pecho llenarte de aire y de energía y al exhalar dobla codos vacíate y ven hacia el frente inhala prana y exhala baja una vez más inhala y exhala paschimotanasana paschimotanasana la postura de la pinza sentada inhala alarga la espalda y poco a poco vuelve doblamos el cinturón en dos si lo vamos a usar y doblamos la rodilla derecha nos aseguramos que hay una distancia de un puño entre el pie y la rodilla llevamos la mano izquierda al lado izquierdo elevamos la mano derecha la llevamos al frente y le damos la vuelta desde aquí llevas la mano cerca del muslo y después buscas la otra mano si no la encuentras puedes usar el cinturón para alargar las manos y tener algo a lo que agarrarte inhala aquí alargando la espalda y al exhalar flexión hacia adelante en marichéasana inhala alarga y exhala flexión inhala alarga y exhala flexión inhala una vez más vuelve deja ir las manos y ahora vamos a buscar una torsión la mano derecha va por detrás la izquierda abraza la rodilla derecha y nuestra columna gira suavemente desde la base hasta la coronilla buscamos que el giro sea gradual no queremos por ejemplo que la columna esté casi recta y el cuello mirando hacia detrás el cuello sigue la misma torsión que el resto de la columna dos respiraciones más inhala y exhala mantén la columna recta inhala y exhala poco a poco vuelve al centro busca una contratorsión hacia el otro lado siempre que hacemos torsión buscamos una contratorsión y desde aquí nos movemos hacia el lado contrario doblamos la rodilla izquierda nos aseguramos de la distancia mano derecha al lado de la cadera elevamos el brazo izquierdo y llevamos la mano hacia adelante y alrededor de la rodilla aquí si veis la mano está cerca del muslo si no llegamos con la otra mano podemos usar el cinturón para traerlas más cerca y si llegamos buscamos los deditos de la mano contraria inhala alarga la espalda y exhala ven hacia adelante inhala alarga y exhala flexión manteniendo una columna larga extendida axialmente inhala alarga y exhala inhala vuelve poco a poco deja ir abraza la rodilla con el brazo contrario lleva la misma mano por detrás inhala crece buscando tus raíces en la tierra los isquiones y desde aquí torsión llevando la mirada en línea con el resto de la columna buscando una torsión gradual que empiece desde la base y suba hasta la coronilla una respiración más aquí y poco a poco vuelve al centro busca esa contratursión tan necesaria para nuestros discos después dobla ambas rodillas muévete un poquito hacia adelante asegúrate de que tienes el bloque cerca lo vamos a usar y poco a poco ve bajando desde aquí lleva las manos cerca de los talones vamos a practicar la postura del puente aprieta bien el suelo con las manos y los pies las manos y los pies en esta postura son tu raíz poco a poco empieza a elevar caderas si esto es muy intenso si esto es muy intenso puedes quedarte aquí puedes coger un bloque y colocarlo estarás trabajando tu flexibilidad si te apetece además trabajar la fuerza puedes colocar el bloque entre las piernas y apretarlo bien un muslo contra el otro así nos aseguramos que estamos activando aprieta con las manos y los pies y eleva caderas respira profundo dos veces más inhala en cuatro y exhala en cuatro inhala en cuatro y exhala en cuatro poco a poco ve bajando coge el bloque y lo vamos a usar para la siguiente postura vamos a terminar con una inversión Viparita Karanin que es muy beneficiosa si no tienes bloque puedes elevar las piernas o colocarlas cerca de la pared para no hacer tanta fuerza abdominal si tienes bloque coloca el bloque en el ajuste más bajo o en el medio justo debajo de tu cadera desde aquí eleva las piernas el bloque el extremo del bloque debería quedar en tu cadera de manera que no te afecte las lombares una vez tengas las piernas elevadas haz círculos con tus pies esta postura es la postura de los deportistas después de una prueba es genial para recuperar también es la postura de los viajeros en los viajes se nos suelen entumecer las piernas y también es la postura de gente con problemas circulatorios pero realmente esta postura es beneficiosa para todos favorece el retorno venoso al corazón y también el retorno linfático a los nódulos linfáticos el sistema linfático es un sistema que no tiene una bomba como el corazón y por tanto para devolver la linfa a los nódulos y eliminar residuos necesita que haya movimiento en las piernas al andar lo estimulamos pero en esta postura la estimulación es doble bueno después de esta clase de biología a veces es interesante conocer el porqué de los beneficios de ciertas posturas poco a poco vamos a doblar rodillas dejar ir el bloque y bajar separamos bien los pies colocamos las manos encima del estómago llevamos las rodillas de lado a lado unos últimos movimientos antes de Shavasana vuelve al centro alarga las piernas dejáis las manos a los lados de las caderas con las palmas mirando hacia arriba relaja el cuello cierra los ojos y toma una última inhalación y exhalación consciente inhalando en cuatro y exhalando en cuatro tres dos uno volviendo a un estado de calma dejando que la energía se disipe en Shavasana para que después de la práctica en lugar de estar excitados y con mucha energía estamos calmados porque adoptamos esta postura en la que todo nuestro cuerpo se enraiza al suelo y le devuelve a la tierra la energía que no ha usado durante la práctica puedes quedarte en Shavasana unos minutos más si tienes tiempo si no empezar a mover dedos de los pies y de las manos elevar las manos por encima de la cabeza estirar todo el cuerpo doblar rodillas llevarlas a un lado movernos a una posición fetal y desde aquí con las manos volver hacia arriba encontrar una postura sentada con las piernas cruzadas las manos encima de las rodillas siendo conscientes de nuestro cuerpo agradeciendo a nuestro cuerpo esta habilidad que nos da para practicar para movernos para ser el recipiente de nuestra alma y nuestra conciencia expresándole gratitud colocando las manos encima del corazón y sintiendo tu propio latido llevando las manos juntas namaste de mí hacia ti somos iguales bueno muchas gracias por compartir esta práctica la primera práctica de vuelta al yoga esta práctica ha sido una práctica integral usando todo el cuerpo y para las 11 que quedan vamos a focalizarnos en diferentes partes del cuerpo empezando por los pies y acabando por la cabeza en todas las prácticas vamos a usar todo el cuerpo pero vamos a ir viendo parte a parte y trabajando y trabajando en diferentes focos anatómicos además voy a intentar que cada práctica tenga un poco de contenido filosófico en la práctica de hoy os he hablado de un sutra que es el sutra 1-14 si lo queréis buscar y voy a intentar también trabajar un poco aspectos de atención plena o mindfulness así que espero que sean unas prácticas integrales de media hora que podéis practicar en casa espero que las disfrutéis y que la vuelta al yoga sea lo más placentera posible ¡Suscríbete al canal!